Vamos a hablar de unos accesorios imprescindibles en el armario de todo buen ciclista, vamos a hablar de los cascos, de gafas, de por supuesto las zapatillas para montar en bicicleta, pero sobre todo de la parte de la seguridad, vamos a hablar sobre todo de cascos y nos hemos venido hasta el stand de Catlike, estamos con Abel Medina, muy buenas Abel. ¿Qué tal? Buenas tardes Fernando. Que forma parte del equipo de marketing, del equipo de diseño, un poco del equipo de la imagen corporativa al final de Catlike y tenemos detrás de nosotros un montón de cascos, cada uno con unas características diferentes, me ha llamado la atención, hay muchísimos cascos, muchísimos tipos de cascos y cada uno sirve para una cosa supongo. Sí, hoy en día hay tanta variedad de disciplinas de ciclismo como cascos, siempre tendemos a cada día sacar una modalidad nueva de ciclismo o sacar cada casco para ese tipo de modalidad. Entonces pues tenemos desde cascos para niños, cascos para profesionales, pasando por cascos específicos de mountain bike, cascos de contrarreloj y todo ello un poquito engloba el mundo del ciclismo que la gente muchas veces no lo conoce. Porque nosotros siempre estamos acostumbrados como a diferenciar entre quizá la vuelta, el tour, estas carreras más seguidas, quizá incluso alguien que sepa medianamente un poco más de ciclismo el casco de mountain bike, que puede llegar a ser diferente y por supuesto ese tan característico de la contrarreloj, ¿no? Pero luego hay muchos más. ¿Y qué características tiene? ¿Con qué se diferencia cada uno con el otro? Pues tenemos por ejemplo también cascos urbanos, que aquí por ejemplo en las grandes ciudades como Madrid pues cada vez se usan más, son cascos que quizás prima menos la ventilación, prima menos la ligereza, es un casco más sencillito por así decir, luego los cascos más profesionales tienden más a ser más ventilados, más ligeros, para que el ciclista con la cantidad de horas que pasa sobre la bicicleta pues siempre le sea más cómodo y confortable. Luego el casco de contrarreloj pues ahí prima mucho lo que es la ventilación, el corte del aire, puede tener una buena penetración en el flujo de viento para que se puedan ganar las décimas de segundos que necesita un profesional para ganar esa contrarreloj. ¿Qué le recomendarías en cuanto a cascos a un aficionado a la bicicleta que quizá no compita o quizá compita en pruebas cicloturistas, quizá un poco más aficionado, pero bueno, ya está un poco muy aficionado, como que ya va a dar el salto a la profesionalidad o casi? O que le gusta montar, que le gusta montar. Hombre, principalmente hoy en día tal y como están las cosas, la gente mira mucho el dinero. También es muy importante que la gente en lo que es seguridad tampoco intente abaratar como mucha gente piensa. Hoy en día se está metiendo en mucha marca, por así decir, asiática o china, muy barato e incluso con copias y eso luego nos repercute en la seguridad. Nosotros siempre tenemos que tener muy claro de que aunque te cueste un poquito más, siempre se ve reflejado en la seguridad o en la tecnología o lo que es en el trabajo interno que ese casco ha llevado para que cumpla todas las normativas. Entonces, cualquier ciclista, sea bajo, medio, alto, siempre que prime y aparte que a un producto le guste, que piense en la seguridad, que en definitiva es lo que importa. Y puede pensar en Catlike, por lo tanto. Por lo tanto puede pensar en Catlike porque es una empresa que llevamos muchísimos años trabajando en este campo. Nosotros tenemos nuestros propios laboratorios donde hacemos nuestros test de campo, donde se desarrolla todo el producto para que luego no pueda haber ningún tipo de problema. Me comentaba Abel antes que todas las fábricas, toda la industria y el cuartel general en España está en Murcia, ¿no? Exactamente, concretamente en Yecla. Y entonces, claro, había que hacerle el casco al ciclista murciano por excelencia, ¿no? A Alejandro Valverde, que nos tenemos aquí detrás. Exactamente, este año la verdad que mostramos nuestro tope de gama, por así decir, es el casco Misino. Nosotros lo, digamos que lo estrenamos en la Vuelta a España con el equipo Movistar. Y la verdad que ha sido todo un éxito porque recién estrenado Valverde se puso líder de la general, líder de la montaña, líder de puntos, de combatividad. Y finalmente, pues con él ganamos, tras finalizar la Vuelta, los dos títulos de puntos y lo que es combatividad. Pero bueno, ¿el casco ayudó también a eso entonces? El casco, la verdad que Alejandro está contentísimo, pues lo probó prácticamente para la Vuelta, lo estrenó, muy contento por eso, por la ligereza, por la ventilación, aerodinámica y sobre todo por el extra de seguridad que ofrece esta novedad. Y hablábamos al principio de la entrevista y no podemos dejarlo de lado porque estamos viendo aquí a nuestra derecha un montón de zapatillas y un montón de gafas también. Y es importante eso también para un ciclista, ¿no? Sí, bueno, a todo ciclista le gusta ir a conjuntado, le gusta ir cómodo sobre la bicicleta. Entonces la gafa no deja de ser un complemento que también es seguridad porque los ojos hay que tenerlos muy bien protegidos de insectos, de barro del viento, cualquier piedrecita que te pueda saltar. Y luego las zapatillas, pues igual un complemento que ya trabajamos en menos, digamos, en un nivel inferior porque lo nuestro realmente es el casco. Pero sí, tenemos un poquito para que el ciclista se aconjunta y se proteja las partes que pueda. ¿Ha terminado ya esa...? Porque antes eran muy incómodas las zapatillas de ciclista, ¿verdad? Tenías que ir ahí como resbalándote y ya un poco... ¿Ha terminado...? ¿Se está intentando mejorar eso también? Sí, todo eso se ha ido mejorando con el paso del tiempo. Se hacen materiales más flexibles y al haber rígidos que ofrecen una resistencia a la pedalada para que el pie no se doble, que el ciclista esté cómodo, que el pie transpire... O sea que todo ha ido evolucionando como en cualquier producto hoy en día. Bueno, oye, Catlike, ¿cómo puede conocernos la gente? ¿Una página web o...? Pues nosotros, nuestra página principal es catlike.es, ahí pueden ver todo nuestro catálogo, todos nuestros productos, pueden ver todo lo que tiene que ver la tecnología con todo nuestro material y pueden darse cuenta y verán todo lo que un casco realmente lleva en su interior y que la gente desconoce. Pues muchísimas gracias, Abel Medina. A vosotros.